El virtual gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla Valdés, confía en que la federación respaldará con recursos al Estado para atender las necesidades migratorias, pues buscarán rescatar los fondos de migralidad que se destinaban para ello y que no se ejercieron. Es lo que tienen que hacer los presidentes, buscar que la sociedad se una y no tenga divisiones. Yo creo que es muy claro la política nacional e internacional del presidente, ¿verdad? Es, ante todo, defender los intereses de México y respetar las decisiones de los demás países. Y en ese contexto debe de haber una relación amistosa, respetuosa, como la ha presentado y representado el presidente de México. Eso se va a hacer un ajuste en el presupuesto en Baja California. Ya me quedó muy claro, ya me quedó muy claro el presidente, me informó que va a haber mucho apoyo a raíz, precisamente, del nuevo trato con Estados Unidos. Pues va a ser mucho más de los 800 millones de pesos que existían, que no se ejercían, entre paréntesis, entonces va a ser mucho más de eso. Por su parte, el representante del gobierno federal en Baja California, Jesús Ruiz Uribe, aseguró que no todos los migrantes que se han regresado a México desde Estados Unidos se quedarán en ciudades fronterizas y menos en Tijuana, si no serán distribuidos en todo el país en tanto esperan las resoluciones de sus procesos de asilo. La población que logren localizar en Estados Unidos, porque, repito, esa población que solicitó asilo y que está en Estados Unidos está en condiciones de libertad, no la tienen localizada en una cárcel o en un gueto, ni mucho menos, entonces tienen que localizarlos primero para repatriarlos, más bien para mandarlos hacia México, como fue el acuerdo. Pero México no tiene que concentrarlos en una sola ciudad fronteriza, puede dispersarlos por todo el territorio nacional a que hagan la espera de su juicio, que se resuelva su juicio de asilo. Es que todo el mundo está pensando en que se van a venir todos a Tijuana o a Ciudad Juárez y no es necesariamente así. El apoyo que está dando México es de todo el territorio nacional, entonces lo pueden mandar a un ciudadano que haga la espera en Durango o en Nuevo León o en otro estado. O sea, ustedes todavía no tienen, digamos, un... No, se está haciendo la planeación de cómo se va a hacer. Lo que te puedo decir es que no necesariamente tiene que ser en la frontera. Reportó en Tijuana, Sonia de Anda para RCN, Juni Radio Informa.